¡Olis! ¡Olis, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Tabita Tu gamer, amiguita El nivel era re difícil, era el que tenía que matar al malo Mangando la parada como siempre, te amo, Tabita Agustín, callate la boca que vos sos el que me petició siempre en Fall Guys Mirá que me acuerdo, no te hagas el bolú No te hagas el simpático ahora ¿Qué tenía que hacer? O sea, sé que era el coso del monstruito Que era, va el monstruito Alto monstruo era ¿Tenía que apretar ahí? Para, mapa, 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 mapa Ah, tengo que ir hasta acá, hasta acá Got it Tenés que congelarlo y dispararle, sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé Gracias, Fakir, igual por acordarme Cuando se acercan lo congelás, apretás para el ataque y ahí le das, sí Lo que pasa es que es fácil decirlo, difícil hacerlo, ¿no? Con estos cositos los congelo, les quiero mostrar a ustedes Ok Ya estoy Acá debería haber... Acá ¿Es? ¿Es ahí? Ah, claro, está cerrado, claro, sí, claro Tengo que matar al cosito para poder entrar Y pero, ¿y dónde está el monstruo? ¿Por qué no aparece? O sea, no debería aparecer ¿Cómo, cómo hago para que...? Ah, para que aparezca Tenés que bajar la palanca Pero qué palanca era, que no me acuerdo Un día que dejo de jugar y ya me olvidé No, no, para, por acá vine No, no, por acá vine Estoy volviendo Tenés que activar la energía Pero no me acuerdo cómo era Ah, acá era Panel eléctrico Ay, qué boluda Venía de ahí ¿Es por acá? No Ay, Dios Ay, cómo dio el laberinto este Envido mucho a la gente que juega Y se puede guiar bien en los juegos Yo tengo muy mala Muy mal sentido de la orientación Ahí está ¿Tabita viste lo de Silvina Luna? ¿De qué habla? Ay, chicos, qué momento Para hablar de eso, ¿no? Igual no sé a qué te referís La amo, Silvina Luna Terminada pregunta Pero por favor Después de este Podés jugar al Resident Evil Village Puede ser No, yo después de este creo No, le quiero dar a otro juego Pero quiero También de ver Recomiéndenme algún juego Que esté bueno para jugar Que ya saben ustedes Los que me gustan a mí O sea, arranqué acá, chicos Podría haber Lo tenía atrás mío Y no me di cuenta Soy más boluda Vamos Bueno Vuelve a haber electricidad O sea, qué miedo Qué miedo Qué miedo Porque ahora es cuando aparece, ¿no? Ay Ay Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Para atrás Y agarra la Magnum La Magnum es la 6 Apretá 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 el botón, te digo Apretá Y huí Apretá Vení, vení Esa, Teresa Pero mirá Mirá F, F Esa Y corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Chicos, lo hice bien Miren, primero lo hice bien Lo hice bien Lo hice Estoy reorgullosa de mí Ay Esto Abrí Abrí, abrí Abrí, te digo Abrí, abrí rápido Que debe estar atrás mío Debe estar atrás mío Ay, qué lento que es Qué lento que es Dale Tenés que dispararle Ah, ok Dispararle con patas ¿No lo mato? Ok Gareth Pégale tiros Ok Entonces voy a usar la Magnum La Magnum es la buena Es la 8 ¿Dónde está el señor? Ahí está Está atrás mío Está atrás mío Ay, no Eh, eh Me confundí con eso No apretes la Qué boludo Qué boludo Qué boludo Vení, vení Vení, te digo Vení Ay, no Me falló Me falló Ah, no Eh, eh, eh No lo congelé No lo congelé No lo congelé Ay Ay, boludo Pero, pero Pero Igual ya saben que Siempre la primera Cuando recién arranco Uy, no tengo ni siquiera Para curarme Ah, tengo esto La primera cuando arranco Siempre Eh, hasta que me ponga Déjenme aclimatarme un poco también Abrí ¿Cómo estás cerrada? Pero estaba todo abierto antes Ah, para Ay, toca de vuelta Tocá 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 te digo Vení, vení Esa Esa, vení Dale ¿Desapareció? ¿Desapareció? Ah Apretá de vuelta Apretá Ay, no, no puedo apretar No puedo apretar No puedo apretar No puedo apretar No Ay, no, 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 no Déjame, déjame, déjame Te digo Déjame Ay, pero es que Estoy encerrado Pero no Pero Chica Abrí, abrí No, no, no Es imposible, chicos Es imposible Es imposible Es re difícil Porque si no me deja ni pasar O sea Se buggeó el juego Porque me tiene que dejar pasar Por lo menos Ahí está Apretá 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 Dale Esa Vení 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 Ahí está No Se japon Me está jodiendo Pero Me está jodiendo Pero es re difícil entonces Es la cara Es la Ah, le puedo dar en la cara En la cara No hace falta que se congele En la cara le puedo dar Sin que se congele Evadir Evadir Que voy a A ver Apretá Apretá Pero se escapa Boludo ¿Ves? O sea Es al pedo Chicos Apretar eso Para que se congele Porque no se congele No se congela nunca Ay No, 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 no ¿Qué es esto? Ah, no No, no, no No sé Ay, ay, ay No Chicos Es re difícil esto ¿Qué pasó con el portal? Pregunta uno Ay, mi vida Te amo Evadir Evadir No Pará ¿Alguien me puede decir Cómo hago para Petituis Al señor? Vení Ahí va No, no, pará, pará No, no, no Chicos, pará No, no Me dejo matar Porque necesito que alguien me O sea No sé cómo hacer Ay, pará Estoy leyendo Lo que están metiendo en el chat Chicos ¿Es posta? No, no O sea Quiero creer que no Pará Voy a entrar No salió No, 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 no No salió No, no, no Es mentira Es mentira Tuviera Ah, es mentira No, no Es mentira Es mentira Ay, qué pelotudos Que son, boludo Qué pelotudos Además, está mal en serio No sean forros A ver ¿Cómo hago para Petituis Al chabón este? ¿Cómo hago? ¿Alguien me puede decir? Porque no funciona Lo de congelarlo El chabón Porque no O sea, aprieto el botón Pero no se congela O sea, porque el tipo Se escapa Entonces Si no lo podés matar Solo tenés que aguantar Hasta que llegue el ascensor A ver Tenés que esperar Que pase justo abajo Y congelalo Después dispararle Pero la electricidad La La Activo acá Y una vez que activo La electricidad Ah, vengo para acá Claro, vengo Vengo para este lado Ah, porque esto Está abierto ahora Ok O sea que puedo Ay Yo sigo Yo seguí como si nada Ay Claro, obvio Obvio, estoy ahí atrás Pero seguí, seguí Él sigue abriendo Ya está No, petisui, petisui Petisui, petisui Dale Maldito seas Maldito seas Maldito seas No, ya está Aguas hasta que llegue el ascensor El cuerpo del verdugo Es casi muerda las balas Pero se debilita Ante la explosión De nitrógeno líquido Y mientras está congelado Es más vulnerable A los disparos O explosivos Si se golpea Con lo suficiente Fuerza explosiva Volará en mil pedazos Pero este efecto Lo mejor resulta Es un cohete Claro, pero no tengo cohete A ver Para esto Cohete no tengo Así que cohete descartamos Atrás, 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 atrás Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Ramón se llama ¿Qué dijo? Ahí, ahí Ahora sí, ahora sí Vení que te congelo Vení que te congelo Ahí está Ahora sí Está Pa 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 No, 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 no No, no, no Ningún pa Ningún pa Ningún pa Vamos Ahí está Qué hermosa la Magnum La verdad que sí Pero no sé si le hice mucho Me parece que no Como que le di como 5 magnum Y no pasó nada Ah Ese es el ascensor No entendía que era eso ¿Ese es el ascensor eso, chicos? Ok, got it Got it Pará, tengo que Doblar a la izquierda Acá ¿No? ¿No? No, 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 no No, no, qué boluda, qué boluda Ah, no, no, acá hay otra cosa ¿Qué es esto? Bueno, yo lo uso Ah, no, no, no hay nada acá Ah Evadí, evadí Evadí No, no hay badas Andate, andate Te vas, te vas, te vas, te vas ¿Dónde está la puerta? Acá está la puerta Anda Seguí, 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 seguí Pará No, hay que seguir, hay que seguir Hay que seguir ¡Ay! ¡Ah! ¡No! Seguí, seguí, seguí Corre, 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 corre A la izquierda Apretá, te digo Apretá y corre, apretá y corre Vení, vení, vení Esa, esa Ay, pará, pará ¿Dónde estoy? Pero dale, pero apuntale bien La P que te pe La P que te pe Ya no tengo más, no tengo más Bueno, sigo corriendo, sigo corriendo ¿Es por acá? Sí, sí Llegué al ascensor Llegué al ascensor No, pero tan fácil no va a ser esto Ay, no, pero tengo que esperar Que llegue al ascensor Ay, no, 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 no Pero tarda un montón el ascensor Es relento el ascensor Es relento Es relento ese ascensor Vení, vení Vení, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Evadí, evadí Pero, pero apreté Apreté la evasión Apreté la evasión Cúrate, curate Sanate Ok, got it Martín, aguanta Acercate y lo peticúes con el cuchillo Pero es que no lo peticúes con el cuchillo Con el cuchillo Es una mentira Aprieto el botón Mirá Claro, pero no, no bien Ah, evadí, evadí, evadí Ahí lo evadí, lo evadí Lo evadí, lo evadí El ascensor ¿Cómo me doy cuenta cuando llegó? Ay No No Maldito seas Maldito seas Maldito seas ¿Me está siguiendo? Sí, sí Apretá, apretá, apretá Dale Vení, vení, vení Vení Si te animás Vení, si te animás Vení, te digo Dale No No, F, F Ustedes me dijeron que le haga eso Ay, se me terminó Se me terminó Y no, no tengo más No, tengo la 1 Pero la 1 es una Es un popó Ay, no, no, no ¿El ascensor dónde está? ¿Llegó el ascensor? Ay, ese ascensor Pero por favor Qué lento Qué es, pero Chicos, no tengo más balas Ah, no, para, para Puedo, puedo crear Puedo crear Puedo crear Puedo crear Puedo crear Qué creo La escopeta no tengo Ascensores Painerea El fusil O el rifle O granada No, granada segadora no Fusil Tengo una granada De gran potencia No es una granada Es de gran potencia La granada, eh Acceso rápido Lo voy a poner acá En el 6 Tengo 3 granadas De gran potencia Ay, qué largo Decirte granada De gran potencia Pero no, no No Evadí, evadí, evadí Pero evadí, te digo Es que aprieto muy tarde La de, yo soy muy lente Tengo la granada en la mano Estoy lista para tirarla, eh Lista para tirar En cualquier momento Ahora, para tirar La granada De gran potencia No hace falta Que esté congelado ¿No? Pero abrí, abrí, abrí Abrí Ah, abrí, te digo Vení ¿Dónde estás? Ahí estás Esa Mira, mira, mira Mira cómo te congelás Mira cómo te congelás Y mira cómo te tiró Granada De gran potencia Porque es de gran potencia Y otra más Te voy a tirar Otra más Otra más Te voy a tirar No lo puedo creer No lo puedo creer En el segundo Es el segundo Es el segundo La segunda El segundo intento Monóculo de oro Más de verdad que es Monóculo de oro Me den 70 millones de dólares Chicos, pensé que nunca iba a poder Pensé que iba a ser re difícil Lo fue Ahí va a jugar Al ascensor Ahí mira Justo Pero mira qué casualidad Viste Martina Era re fácil No, no, no No era re fácil No, tampoco voy a permitir Que digan eso Era re difícil Que yo juegue muy bien Y que para ustedes Que están mirándome Sea fácil Eso puede estar mirando Una persona que juega bien Pero No, no fue Lejos está de ser fácil esto Sos gamer Nivel experto Y la verdad que sí Sí, la verdad que sí ¿Para qué mentir? ¿Estoy yendo bien? Sí Necesito una máquina de escribir Y un buru-buru ya mismo Pero ya Ay, chica El botón Qué placer Vencer monstruos así finales Lutear Pero ya luteé No había mucho más que lutear Ah, se está convirtiendo en zombie Este también fue mordido O no sé si fue mordido Este es como la otra El señor Quien acaba de unirse A nosotros en comunión Y ahora Es de nuestra carne De nuestra sangre Mi fiel discípulo Le mostrará el camino Ve ya Otorga a estos niños ¿Quién le está hablando? Martín donaron Ay, gracias ¿Quién donó? Ay, no puedo ver porque estoy en el juego Kaka Gracias Kaka es Kenny Bell me parece Gracias por los 5 dólares Muchas gracias En este tiempo de crisis Y de dólares explotados La verdad que unos dólares vienen tan bien Muchas gracias Sí, es Kenny Gracias Fakir, sí Kenny Bell Kenny Bell Te haré un descuento ¿Ese es bueno o malo? Pará Shift 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 Ahí está ¿Y no puedo comprar ahora? ¿No puedo o no? Esto no es Burburo Ok Qué músculos que tiene Qué lindo que es, eh Esas venitas que tiene Me ponen Re que no es chico Los efectos desaparecerán Muy pronto ¿Listo para irnos? No te preocupes Ashley es la prioridad Ay, esa, 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 esa El objetivo está claro Pero ¿Por qué le dice tanto Ashley? Es la novia Rescatemos a la princesa Dulcinea ¿Por qué le dice tanto? No entiendo todavía ¿Por qué le dice tanto? Vale, hay presa ¿Por qué me ayudas? ¿Qué pretendes? ¡Buru, buru! ¡Buru, buru! Para. Monóculo 30 lucas. Le puedo incrustar algo al monóculo este? Decime que tengo alguna gema. La gema que me falta. No, no la tengo, no la tengo, no la tengo Dale ¿Cómo hago para? Ah, no, ya sé, no, no la tengo, no la tengo No la tengo, ¿no, la gema? Chicos, bueno, la vendo igual, ya fue No, pero siento que si le agrego la gema que me falta Le voy a poder sacar mucha maguita La pieza hexagonal y ya vencina la puedo vender también, ¿no? Anda abajo de provisiones, Martina, vendelo Anda abajo de provisiones ¿Sí? ¿Lo vendo? Vendela, bueno Y la llave insignia también la vendo, ya fue Y sí, chicos, y para decirlo, la uso Cuchillo de botas, te lo vendo Bueno, tengo alto tortón de guita, ¿eh? Alto tortón de guita Me refiero a que no tenés muchos recursos Bueno, Fakiv dijo que lo vendiera Cualquier cosa van ahí y dicen a Fakiv Fakiv, vieron, es una de calo, una de arena Te tira una buena y una re mala Y este rifle Para, un spray sí o sí O no, o no sé O mejoro Voy a mejorar Esta, la Broken Butterfly Pero 36, Lucas Puede compensar la falta de habilidad, amigo Con esa guita nos vamos a Miami, sí Veneto y andate a ese Isa Para, para, pero odio que no me puedan ayudar Odio que no me ayuden Esta es la buena Esta es la escopeta 50, Lucas Pero es muy caro La mejora, chicos No, no, no puedo gastar esa guita Yo Ah, como está el dólar No, yo compro el spray y se terminó El lanzacohetes El lanzacohetes Debe ser una locura Tengo una gana de comprarlo Sacarme el gustito ¿Me compro el lanzacohetes? No, no Todo me dicen que no Decisión fácil Bueno, voy a mejorar La tengo que mejorar la Magnum Mejoro esto Me dolió, me dolió, me dolió Me dolió a mí Cadencia, no me acuerdo qué era La capacidad, no, salpedo Y la antidisturbios Esta es buena La escopeta Potencia, sí, potencia Uh, me dolió Me dolió, pero no les puedo explicar cómo Y voy a comprar esto Ando bajo de recursos Lo que ves es lo que tengo No, esto a veces no encuentro mucho Sí, voy a comprar Total, me son unos pesitos Estos son Estos hay más Acá Hay muchos por acá Pero el otro recurso es el más difícil Comprá mapa ¿Qué es un mapa? ¿Esto? Bueno, no hay mapas, chicos Es esto nada más lo que venden Vuelve cuando quieras Vuelve cuando... Y obvio, Buru Buru está más feliz Págale con ahora 12 Con cuenta de N.I. Esta que es Ash Ah, pensé que era la pendeja Pará, ¿y qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? Ah, pará En el mapa mismo figura No, vuelve a la superficie Ok, Garrett Ah, está bien Tengo que ir para acá Para acá ¿Y cómo voy para allá? Bueno, supongo que es por acá Tengo que ir, ¿no? Ah, ¿cómo era? La T era Ah Tengo que ir acá Y yo estoy acá Entonces La G ¿Y cómo? Ay, no entiendo Cómo leer el mapa Ah, no, no Pará Ay, no Es re difícil esto Pará Yo estoy acá No ¿Dónde estoy yo? Porque ¿Yo estoy en todos los mapas? ¿Yo dónde estoy? Ahí estoy Re confundida Bueno, no sé, chicos Yo voy a Yo soy el amarillo Sí, ya sé que soy el amarillo Pero figurón Acá está Ok, yo tengo que ir a estas escaleras Me parece, ¿no? ¿Y cómo voy? ¿Para dónde? Puedo ir por acá Máquina de escribir Guardo Esto que hice Ah, mirá Ahí tengo cajita Ah, hay municiones Polvo Las pesetas Qué bueno ¿Y por acá? Subo, no sé Me resulta un poco duro Confiar en alguien Que ha trabajado Ahí está Ahí está Era por acá Era por acá Pará Quiero cargar primero Ah, tengo todas cargadas Bien TNT quiere decir Que le puedo disparar a eso No Pensé que sí Uy, puzzle, puzzle ¿Y qué, qué, qué? No sé ¿Y qué tengo que hacer ahí? ¿Cuándo está esto bloqueado? Solía haber una salida ¿Por acá? Ah, está bien Está yendo bien Está yendo bien Por acá tenía que ir ¿Quién? ¿Qué quieres hacer? Ese hombre Ese hombre ¡Ay! ¡Ay! Pará El 4 ¿Quién está disparando? Ah, es el mío Pero No, este no ¿Cuál es el Este? No Que vengan Que vengan Que vengan Ahí, ahí Ahí te vi Te vi, te vi Te vi Vi una sombra No ¿Ven a alguien más? ¿Ven a alguien más? Pero ya Vuelvo peligro Vuelvo peligro ¿Para dónde tengo que ir? A ver ¿Y para dónde tengo que ir, boludo? No, no puedo ir a ningún Ah, saltar, saltar Ahí está Hay que lootear Hay que lootear Ahí, ahí Escuché voces Escuché voces Escuché voces Polvora y granada Ah, granada Qué bueno, granada Ahí viene Ahí te vi Te vi Te estoy mirando Te estoy mirando Te estoy mirando Ah, pará Acá, acá Mire Esa Teresa Pero mirá que inteligente que fui Qué inteligente que fui No, no tienes ese petardo No tienes ese petardo Que los perros y los niños autistas Sufren por gente como vos Y por gente como vos también No Protejamos a los animales Y a los niños autistas ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! ¿Pero quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre Con una sierra eléctrica? No, no La Magnum, la Magnum Ay, pero la Magnum la tengo acá La dos, la dos Hay una bomba Ahí sería ¡Ay! Pero este Este chico Este chico ¿Qué te pasa vos con esa sierra, boludo? Pero Casi no Casi no tengo más municiones ¡Ay, mucha gente! Para, granada, granada Granada Siete Siete Siete, siete, siete Ahí va ¿Me peticís ellos? Sí, me peticís justo, eh ¡Ah, no, no, no! Sobreviví, sobreviví, sobreviví Sobreviví Para, para, para Para, para El spray, el spray, el spray Ay, chicos Justo 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 ¿Y qué hago ahora? Porque no tengo No tengo municiones Ay, esa de la motosierra Estoy usando la peor arma del mundo Esta, esta quiero usar Esta, que es la más Basiquita, pero rendidora A la cara te doy A la cara te doy Por favor, por favor Calmate Pero 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 ¡Ay! Lo peticís, lo peticís, lo peticís Pero Pero Gracias Gracias Recarga, recarga ¡Ay, boludo! ¿Pero qué te pasa? Pero La tenés la cara un poquito Torcida Torcita Me hace un cuello ortopético ¡Pah! ¡Enderésate la cara! Pero ¿Esto por qué viven tanto? Le estoy dando balazos un montón Y no ¡Ay! ¡Uy, boludo! Chic, pero estos Estos son re violentos Para Este le voy a dar la S Esa A los dos de hoy ¡Ay! Esa es Esa es la pendeja ¿Es la pendeja? ¿Es la pendeja? ¿O es la vieja? Ah, no, es una vieja Yo le doy igual Si es la pendeja también Me está diciendo la boluda Si sabes ¿Sabes cómo le doy? Vieja Fija de puta Te extrañaba matar viejas Te extrañaba matar viejas ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! La apreté el más mal La apreté el más mal La apreté el más mal Pero ya Le voy a tirar la bomba cegadora La bomba cegadora Porque ya sé que Con la bomba cegadora Hablas Petit Swiss Porque no tengo más vida Tampoco me puedo sanar Porque no tengo más nada Chicos, para sanar ¿Qué pasó? ¿Se me cerró? No No, no, ahí volvió Volvió, volvió Volvió, volvió Pará Volver al... Justo No me dejó apretar el botón No me dejó apretar el botón Fue un segundo Un segundo Una milésima No un segundo Fue una milésima No fue un segundo Fue una milésima Esa vieja Siempre la vieja Acá, acá, acá Acá lo tengo Acá Siempre Que caga todo Acá una vieja Siempre cuando menos lo esperas Te aparece una vieja Con una motosierra Pero la Pequi te pide Hija de mierda Tenemos compañía Tenemos compañía ¿Qué quieres hacer? Quiero hacerte el amor, León Eso quiero Yo a León sí lo dejaría Si me dice ¿Te puedo? Y yo digo No, no, no Sí, sí A León sí Ahí estoy viendo Ah, no, pero usar esto ahora es al pedo Porque es solamente para peticizar a uno solo Igual lo voy a hacer, total Vale Bueno chicos Hay que saltar Esperen que voy a cargar igual primero todas Con León decís todo que sí de una Sí, sí Con León todo Todo que sí Todo Nada que no Todo que sí Bueno, vamos Vamos que tengo Pará Pará Tengo pólvora Vamos a crear ¿Qué creo? Su fusil Granada cegadora tengo No, ya tengo granada cegadora Y su fusil no me queda otra No tengo mucho más Bueno Para granada cegadora Tengo el estrés Ok, Gareth Vamos con el uno Listo Estamos listos Estamos listos Estoy listo para todo Este igual Es medio difícil este nivel, eh Pero yo sé que voy a poder Con la ayuda de todos ustedes Vení Ah, parecía que era Pero correte Correte Ese barril tengo que usarlo Más inteligentemente No lo tengo que usar así nomás Tipo ahora F, 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 F ¿Y saben qué voy a usar? Voy a usar esto de refugio Esto de refugio Siento que Ay, no, no Viene el de la motosierra El de la motosierra No, 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 no Perdón, no Me confundí No, esto de refugio no De refugio no En la cara En la cara te doy En la cara y te remato Mirá En la cara y te remato Ah, es que tiran petardos, boludo En la cara En la cara te doy y te remato Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Para Necesito ¿La granada cegadora cuál es? La 3, la 3, la 3 Granada cegadora ya Granada cegadora Granada cegadora Ahí está, chao Esa, Teresa Pero mirá qué rápido que fui Qué rápida Qué rápida F ¿Lo rematé? No, no lo rematé La vieja, la vieja, la vieja Vieja hija de puta Vieja hija de fe ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos? Ah, vieja Con todo te doy Con todo te doy Con todo te doy A vos también Ay, la vieja sigue viva Sigue viva Sigue viva Sigue viva, vieja Inmortal Son munra No, no Me mato Me mato No me curé No, no, para Me tengo que curar Me tengo que curar Cúrate, curate, curate Cúrate Dale, dale Chicos, para Para, para, para No despedicies Balas Pero tengo que hacer algo La bala Porque tengo que O sea, tengo que deshacerme Del chabón Por lo pronto voy a correr ¿Pero qué hago ahora? Para Cúrate Ya me curé Ya me curé Usa la escopeta ¿La escopeta cuál era? El Para Corre, corre, primero Corre La escopeta es el 4 Ok, Karet Y está Ahí está Para Ahí está Pero es que ya Más que esto No la puedo usar Vieja Pero este No muere más No Corre, corre, corre Pero cargá y corre Cargá y corre Pero Pero dale Vení vieja Vení vieja Hija de puta Ahora Qué inmortal la vieja Uy La granada esa No, me está tirando granada Me está tirando granada Corre Me explota Obvio que me explota ¿Me mató? No, no me mató Pero por poco Ahí chicos Para, para, para No, no Es re difícil este nivel Porque no mueren más Boludo Y me tiran granadas encima Con las granadas no puedo Una vieja Una vieja Cargá, cargá Primero cargá, cargá Cargá rápido Cargá rápido Y vos Y bueno Te tengo que dar Porque no tengo más granada cegadora Ay Corre Corre No, me apetecís No, no me apetecís No, no me apetecís No, no Sobreviví 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 Pero por nada sobreviví Pará, pará Tengo, tengo curación ¿Quedan más? ¿Quedan más o ya está? Ay, boludo Ya está Ay, y eso Y no explotee el console El barril Bueno, miren Mucho mejor para mí Mucho mejor jugador Les diré Ok, estamos bien Estamos bien, chicos Estamos bien Era difícil esa, eh Fue medio como el señor El malo Ay, Dios Plantita, plantita Plantita Pero quiero Doble planta Así Lootea todo lo que puedas Estoy haciendo eso aquí No, no, no Ese ruido es de ruido de petardo Ay No, boludo En la cara En la cara te doy Ay, boludo Apunta bien Apunta bien Pero me está cargando Pero En la cara Yerba verde Combino, combino No sé No sé por qué A veces dicen Que no combinen Las dos Si combino Las dos O sea Está bien Uy Ay, no, no Rápido Ah, ahí está Corre, corre, corre Corre, corre, corre Esa Uy, no, no, no 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 De dos disparos Nada más murió Boludo Qué bueno Siempre me cuesta Mucho más Bueno, bien Abajo quedó Una hierba ¿En dónde quedó Una hierba? No veo Quiero lootear Lo más que puedo Pero no hay más Creo, ¿no? No No, ya está Al lado del barril A ver Al lado del barril No, no hay nada Chicos Acá al lado No hay nada Pero está el tanque rojo No, acá no hay No hay hierba, chicos No No, no, no David, a ver si me ponemos en Twitch Porque están re pesadas las tortugas Sí, chicos Algunos están re pesados O sea Ya está Ya lo leí, boludo ¿Qué quieren que diga? O sea ¿Qué quieren que diga? De verdad les digo A los que están poniendo eso en el chat ¿Qué quieren que diga? O sea, en serio Es una noticia de mierda ¿Qué quieren que diga? Estamos totalmente en otra Totalmente en otra Haciendo otra cosa No tiene nada que ver Ni cerca ¿Qué quieren que haga? O sea, de verdad O sea, no entiendo Es como Dale, boludo Tipo No es que digo Ahí ubíquense en el momento Cada uno que haga lo que quiera Pero dale O sea, literal les pregunto ¿Qué quieren que diga? ¿Me lo pueden poner en el chat? ¿Qué quieren que diga? Los leo Los estoy leyendo ¿Qué quieren que diga? Buscan el morbo Sí, boludo No sé qué carajo están buscando Ya lo leí Ya comenté Me da muchísima pena ¿Qué quieren que diga? Uy, acá hay un montón de municiones Qué bueno Qué bueno cuando están dando munición Ah, volví al menos lugar ¿Cómo salgo de acá? ¿Qué? ¿Tengo que ir por acá? No No sé cómo leer el mapa Eso me pasa Yo debería ir yendo para arriba ¿No? Porque esto No sé cómo leer el mapa Atrás del barril está la hierba Chicos, me dejan de romper las bolas Con la hierba Esa no está atrás del barril Y no, ya está Ya fue Ya me está Ahí está el mal humor Recordar el stream Me dicen dónde está ¿Para dónde tengo que ir? Alguien más me dice atrás del barril Dónde está la hierba Salgo del juego solamente para bañarlo Esto Perdón, ya estoy Entre lo que me están rompiendo Con el tema Que no sé qué quieren que diga Y lo de atrás del barril Andrea André Una vez más Y va van A ver Martín Es un sentimiento de la educación Si te vas Te vas con razón Son unos pelotudos Loco A ver El objetivo principal Es el cristal amarillo Claro Pero ¿Cómo voy a cristal amarillo? Para, ¿para dónde tengo que ir? ¿O será para acá? ¿Para este lado? Como que no se me ocurre Porque acá no puedo Porque no puedo saltar Para, ¿dónde estoy acá? Ok A ver Por acá es donde vengo Pero acá no había nada Igual acá hay como Acá no hay nada Ah, ¿esto es un botón? No Ah, está palanca Está palanca Está palanca ¿Qué se abrió? Ah, ahí está Eso Ese puentecito Listo Got it, got it, got it Shanty, shanty, shanty Shanty Sí, está bajando el puente, ¿no? Lo estoy viendo mal ¿Está bajando el puente? ¿Está bajando? Ah, no, no No está bajando el puente ¿Qué está pasando? O tengo que saltar No entiendo Ay, no entiendo Ahí está, ahí está Ahora sí, ahora sí Ahí sí Ahí está Forastero Forastero, ¿quién está gritando? Ahí ya Ahí, ahí, ahí Ahí ya Ese Pero Siguiente Esa Ah, me ayudó el de atrás Ya me parecía Para, primero Acá hay alguien Acá hay alguien Acá hay un viejo Ahí está Ahí, ahí, ahí ¿Fue timbre? ¿Me tocaron timbre? Ahí, la perra Uy, me olvidé la perra Eh, ya vengo Uy, la perra Para Ya vengo, ya vengo Ya vengo Voy a buscar a Bertita Y ya vengo Acá estoy, acá estoy Acá estoy, acá estoy Acá estoy Qué frío ¿Qué hace? Yo siempre bajo así Como toda despechucada ¿Me hace un frío? Bueno, a ver ¿Para qué tenía que hacer? Tengo una memoria Más corta Más corta Ah, estoy looteando Estoy looteando Estoy looteando Estoy looteando Estoy looteando Estoy looteando Reloj de arena dorado Esto, mucha guita Con el buru buru La dinamita ha sido trasladada El depósito M4 Ok Los derrumbamientos son frecuentes Manténgase a distancia La explosión Cosa emergencia Limpia inmediatamente Asegúrese que hay suficiente Ok Mapa Ah, no Ah, estoy volviendo Estoy volviendo Para TNT Y esto yo no debería Ah, para O acá Ah, acá tengo que poner algo ¿Qué tengo que hacer acá? No Yo siento que Esto lo tengo que volar ¿No? Pero, ¿cómo lo vuelo? Pones TNT ahí Ok ¿Y cómo pongo el TNT? Ah, TNT Para Había Para, qué boludo Claro, no lo agarré Había TNT donde estaba En el otro lado Pero pensé que no se podía agarrar Por eso no lo agarré A ver, para Ah, mira Puedo lootear acá Con la dinamita Lo volas Sí, ya sé Ya sé Y me acuerdo Dónde estaba la dinamita Estaba Qué boluda Porque estaba Estuve recién Dónde estaba la dinamita Y ya no me acuerdo Ni cómo volver ahí ¿Dónde? ¿Cómo vuelvo? Ah, por acá Por acá Era Ah, claro, claro Tengo que volver todo por acá Salta Es que boluda Aquí salió Está acá arriba Acá Acá Eso, eso, eso Ahí está Ahora sí Ahí está Ahora sí Ahora me podrían decir ustedes también Que ahí estaba la dinamita Porque ustedes estaban ahí conmigo Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y acá meto la dinamita, ¿no? Sí Corre, corre, corre Ya se prende Se prende Ahí está ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué? No Pero Pero Totally unexpected Totally unexpected ¿Cómo va a pasar eso? Pero No me dio tiempo No me dio tiempo Ah, no, está bien Ya tengo la dinamita Pero no, no Es que Chicos, nadie se la dio venir Nadie que no haya jugado a este juego Se la dio venir eso Dale Como que tiene que poner la dinamita Y esconder ¿Yo qué sabía? Yo pensé que explotaba y ya Ahora sí Pongo esto Y me voy para acá Claro Y ahora sí Espero acá Ahí está Y ahora sí ¿Ustedes se acuerdan que había una época En los juegos En los que si vos perdías No resucitabas ¿No era como esto? ¿Cómo hacíamos para jugar En esa época? Como que capaz tenías Tipo dos vidas Una cosa así Si perdías Las dos vidas Chau O sea Tenías que arrancar De cero Y una arrancaba De cero Tipo el Mario Bros Ponele Y tenías que arrancar No No, no, no Agárrame, agárrame Agárrame Tío purita No, no Traes el signo grande Luis Que nombre tan poco Cinematográfico Luis Estamos en paz Contigo siempre es así Ay no Dos Dos a falta de uno Fue re difícil matar uno Imagínese dos No No Derrota a los dos gigantes ¿Y cómo los derroto? Fuera Voy a lutear Voy a lutear Agarra Agarra cosas Agarra cosas Lutea Yo primero Saben que yo soy Jefe judía Yo primero Me robo todo Ay Chicos no sé qué hacer Literal Ay Patean Patean Ah no Palanca Acá hay palanca Mantén Ahí tengo que hacer algo Seguro que ahí tengo que Apertar la palanca Acá Esto no No Ay Ay No, no, no 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 Ahí está Para Curar Curación 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 Ay chicos No Esto va a ser re difícil Tenés que dispararles en la espalda O sea No tengo que hacer esto Para mí Toca Apertar la palanca Dale Luis Apártate ¿Y qué pasa? Ah Eso tengo que hacer No tengo que dispararles en la espalda Chicos No Ya sé lo que tengo que hacer Pero Pero vengan acá Vengan acá Vengan acá Vengan Y corre 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 Ay no, no Esto lo tengo atrás mío Bueno No importa F No 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 Para No No Tiene que venir más para este lado Más para este lado Qué inteligente que soy Me di cuenta al toque que no hay que dispararme por la espalda Menos mal que no les hago caso Chicos Y miren Pará No Vengan más Vengan más Correte Rápido Ay ay Chicos Creo que llegué Creo que lo logré Lo logré Lo logré Rápido Rápido Ay se fueron Se fueron Pero Son muy rápidos Son muy rápidos Ay Sos muy rápidos Boste Te paso por abajo Mira como te paso por abajo Mira como te paso por abajo Es que estos se avivan Que le estoy apretando la palanca Se avivan Se avivan Yo la quería abrir La quería abrir Usa la cegadora para que se queden ahí No tengo cegadora Chicos Pará No puedo construir cegadora No, no Sí Ok Vamos Voy a intentar La cegadora ¿Cuál es? El 3 Ok Pero que estén los dos acá Que vengan los dos acá Los dos acá Y ahí le tiro la cegadora ¿Se quedan ciegos bosta? Pero vengan No Vengan acá Luis Luis Uh Luis está peor que yo Pará Ahí le tiro Le tiro la cegadora A ver Ahí está A ver A ver A ver A ver A ver A ver Rápido Luis Apártate Se corrió Se corrió Justo Pero No Es que Pará Es que yo también se la tiré re lejos Se la tengo que tirar más de este lado Pará Tengo otra cegadora ¿No? Uy qué boludo Que la gasté igual No Me dejo Petit Suisse ahora Me dejo Petit Suisse y afuera No Yo tengo que estar de este lado Cuando tiro la cegadora Yo tengo que estar de este lado Vengan Vengan acá los dos Vengan Ahí está Ven Tipo ahora No Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Aperta De repente Ahora 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 Ahí está Uno Uno Pero me queda uno más Chau 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 Queda este Queda este Pero le pego la espalda Y no pasa nada Chicos En la espalda Ay boludo No Igual está bien Que me mate Que me mate Que me mate No no Que me mate Que me mate Porque necesito dos cegadoras Dos cegadoras Dale Matame Pero por favor En el orto En el tuje En el tuje Te voy a dar En el tuje Ahí está No necesito dos Necesito dos Con dos cegadoras Lo puedo petifiz No le puedo dar En la espalda Porque en la espalda No pasa nada Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Cegadora Cegadora Uno Cegadora Dos Cegadora Dos Tengo solamente Dos Dos oportunidades Si la desperdicio Tengo que Volver a empezar Volver a Arrancar Pero siento que Lo voy a poder hacer bien Después de ti Insisto Qué caballero ¿Cuál es el cav? Ah Escribo Ok No, no, no Voy a esperar Voy a esperar Que venga más Que venga Venga más para acá Vení para acá No, qué pelo Ya está Ya la cagué Y soy un pelotudo No, que me maté Matame Matame Ahora Es como O sea Literalmente Son dos oportunidades Nada más Y si yo tengo Para crear Cegadora Como haría Para Petit Swiss No sé cómo hacerlo Chicos Los que me están Rompiendo las pelotas En el chat Pero no se dan Una idea Saben lo que voy a hacer Piqui Ahí está A ver Volver al juego Granada 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 Voy a crear Granada cegadora Uno Granada cegadora Dos Como vamos a poner emotes El momento de los emotes Chicos Para mí es hermoso Es hermoso El momento que yo puedo Mi momento de disfrute Como cuando le entrego a Bertita La dejo en guardería Y yo me quedo sola En casa y sonrío Como una vieja loca Y sola Y mala Acá también granada cegadora En vez de tanta Mucha munición Pero poca granada cegadora Ok Ok Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Ahí está Dale No puedo Con la armadura Y F F Ay no no Creo que no sigue No sigue No sigue No sigue No sigue Es que ya está Es una oportunidad Y si no lo hago Ya está Perdí O sea Tengo que volver a arrancar Cargar partida No para No sé si era este Esta parte Espera que me maten Dale 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 A ver Es que era difícil Este nivel Es más difícil Que el otro Con el que arranqué El stream Ay me olvidé De cosa Espera Me renace ahora Después de ti Insisto Qué caballero Eso Primero Granada cegadora Granada cegadora Tres Vamos Vamos Esta vez puedo Esta vez puedo Esta vez puedo Dale Pero vení No Vení Dale No No soy un boludo Soy un boludo No lo hice mal Ay no no Oh dios Chicos Me enculé Me enculé con este juego Me enculé con este juego No es que siento Que esta Esta me va a costar Bastante pasarla Me va a costar Mucho pasarla Mucho mucho pasarla Bueno Bellos míos Ha llegado el momento De decir Opama Opama para ustedes Opama para mí Opama para todos Y todas Opama para Resident Evil Quiero decirles Que los amo mucho Y que nos vemos mañana Si El barba Quiere Mua Tchau 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 Tchau